México capital, México capital, la ciudad de los palacios, la ciudad de los barrios. Llegó la hora de presentar a la máxima autoridad de la música que va a quedar con ustedes para iniciar este evento mágico y fantástico. El inalcanzable. El inalcanzable. El inalcanzable. El inalcanzable. Gracias por ver el video. 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 Gracias.